¡Aquí entra ella! ¡Maruja Garrido es mi hombre! ¡Gracias! ¡Bamba, gracias! ¡Gracias! ¡Ande para fiesta! ¡No yo con bambas! ¡Con bambas! ¡Saron! ¡Me tengo que ver! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Para mimar otra vez le perderé! ¡Luego no sé ni lo que va a hacer de mí! ¡Porque le quiero! ¡Ay, ya no tengo corazón! ¡Un paráfono! ¡Si me pega me da igual! ¡Es natural! ¡Que me tenga siempre así! ¡Porque así le quiero!